Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te llamo, te llamo eternamente Cuando te vi sabía que era cierto Ese temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente de amores Música Si me faltarás no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Música Si alguna vez me siento derrotado Renunció a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente llorandar